¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos y bienvenidas en este viernes 29 de mayo, culminando ya una semana más en esta tercera emisión. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Iniciamos con lo que le tenemos preparado para el día de hoy. La unidad antinarcóticos del oro, mediante operaciones básicas de inteligencia, pudo detener a un ciudadano en el Cantón Santa Rosa, en posesión de sustancias sujetas a fiscalización. A Mediante llenamiento efectuado a esta vivienda por la unidad antinarcóticos del oro y apoyados por grupos tácticos del GOE y el GEMA, se detuvo un ciudadano en tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Con la cual se logró el día de ayer detener a la persona que figuraba como cabeza de una organización delictiva que se dedicaba al tráfico para consumo interno en el Cantón Santa Rosa. Fueron varios meses de seguimiento los que permitieron la captura de alias El Gordo, a quien se le encontró en posesión del alcaloide, además de otras evidencias. Y la incautación de 1.170 sobres que contenían una sustancia blanquecina que al ser sometida a las pruebas de campo dio positivo para cocaína. Igualmente habían 12 fundas con una sustancia rocosa que al ser sometida a las pruebas de campo dio positivo para cocaína. Toda esta sustancia nos dio un peso total de 477 gramos. Además se encontró 5.700 dólares y un vehículo que de igual manera fueron encatados por disposición del señor fiscal. Este operativo permitió sacar de circulación cerca de 5.000 dosis, evitando que lleguen a mano de los consumidores. Marta Contento, Noticiero TV Oro.